Senadores y especialistas urgieron a facultar a los cónsules mexicanos en Estados Unidos para registrar en forma extemporánea a los niños y adultos nacidos en México, pero que se encuentran en la Unión Americana y que por diversas razones migraron sin registro de nacimiento, situación que los hace más susceptibles a una deportación por carecer de identidad y documentos oficiales. De esta manera se planteó el tema durante el foro Mecanismos para garantizar el derecho a la identidad de los mexicanos en el exterior, en el cual participaron legisladores federales y organizaciones civiles. En su oportunidad Alejandra Vallejo, activista de la organización Bee Foundation, dedicada a apoyar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, subrayó la necesidad de dar el derecho a la identidad transfronteriza a todos los mexicanos que viven en la Unión Americana y carecen de acta de nacimiento. No hay muchas otras que la legislación mexicana debería de estar contemplando para atender la problemática de los mexicanos que viven en Estados Unidos. No solamente somos mexicanos los que vivimos acá. Los mexicanos vivan donde vivan en cualquier parte del mundo, son responsabilidad del Estado mexicano, son responsabilidad nuestra. Que es indispensable hacer este tipo y no es la única. Tenemos que reformar el reglamento, no es facultad aquí del Senado, pero reformar el reglamento de pasaportes para que allá, cuando se presente a sacar un pasaporte un mexicano, pueda ser acompañado solamente de uno de sus padres. Alejandra Vallejo crítico que los mexicanos que no tienen documentos en los Estados Unidos son prácticamente invisibles para esas autoridades. Añadió que el gobierno del país vecino se ha mostrado indolente ante esta situación que aqueja a miles de mexicanos. Por lo anterior, la activista aseveró que el derecho a la identidad de cualquier persona no debe estar condicionado a su nacionalidad, origen étnico, situación social, económica o a su estatus migratorio. Finalmente, durante el foro, se remarcó que el tema de la identidad transfronteriza trasciende incluso la vida de los migrantes, pues cientos de mexicanos fallecieron al cruzar la frontera y están en calidad de desconocidos en las instalaciones forenses de los Estados Unidos, precisamente por carecer de documentos que los identifiquen. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Arizona y de la Oficina del Forense del Condado de Pima de los Estados Unidos, entre 1990 y el 2014, se han encontrado al menos 2.500 cadáveres en el desierto de Arizona, frontera con México, de los que sólo se han identificado 1.600. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.